12 de mediodía, 18 minutos y la música nos lleva a lugares maravillosos. Una historia de amor... Una historia de amor con personajes de la vida palpable. Íconos de la moda, íconos de lo que hay que hacer. ¿Quiénes son Flor y Nico? ¿Pero cómo? ¿Quiénes son? Son parte de la familia, son nuestros hermanitos. A ver, noches enteras con casi 20 puntos de rating siguiendo, entre otras, esta historia de amor. Entre Flor y... ya me olvidé el nombre. Y Nico. Claro. Nico. Pará, Nico era de los bros. Fue uno de los que llegó hasta la final prácticamente. Casi gana Gran Hermano. Ya sé que no nos acordamos. Termina el reality. Pasan dos meses y no nos acordamos de esta gente. Pero hasta se casaron adentro de la casa en algún momento. Y eran como el símbolo del amor y la imagen del amor. Y una vez que salieron... Porque esto es verdad, cuando salen de la casa... Espera, ¿solo estos dos? Ahí los vemos. Exactamente jurándose amor eterno. Porque cuando estás ahí adentro de la casa prometés cosas que sabés que después no vas a cumplir. Pero bueno. Tuvieron que levantar dedito para esto. Claro, tuvieron que levantar dedito. Y qué pasa, cuando uno queda eliminado el otro queda adentro y ahí no sabés si la que quedó eliminada te sigue esperando o no. Porque claro, vos estás adentro y de ella se entera si vos haces macanas o no. Pero vos no sabés lo que hace ella afuera. E inclusive vos decís, bueno, una vez que salió ya se olvidó de mí. Andás a ver, ya es famosa. Pero bueno. Bueno, se esperaron, Florencia lo esperó a Nico, estuvieron juntos inclusive después. Pero qué pasó, claro, son tan mediáticos todos que todo lo que hacen durante y después, sobre todo de la casa, se sabe y se conoce. Y empezó a trascender como que se habían separado por una infidelidad. Y primero se hablaba una infidelidad de él, de Nico. ¿Con quién? Con Lucía, que es otra chica. ¡¿Quiénes son?! Bueno, no te puedo contar todo GH si no lo viste. Pero Lucía fue una de las primeras eliminadas, pero después tuvo alguna exposición más o menos importante. Moria, dale, si vos lo veías también, no sabés quiénes son. Y claro, cuando se dijo que el infiel había sido Nico con Lucía, explotaron las redes y los seguidores de Nico empezaron a hurgar en chats y en otras publicaciones y dijeron, pará, 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 pará. Ustedes dicen que la culpa de la separación fue de él por esta infidelidad, pero antes ella le fue infiel con Mauro. ¡No! Mauro, otro de la casa. Mauro es el que estuvo con furia. ¿Se acuerdan que hubo alguien que estuvo... Uno Grosso. El Grosso, ese, exactamente. El que parecía Holder, comparando con el gran hermano anterior. Y ustedes decían quién es Holder. Bueno, es otro grandote que había entrado en la edición anterior, quedó eliminado en el primer programa y después desapareció del medio. Pero bueno, la cuestión... Tenemos los chats, mirá, estos son los chats que se fueron filtrando. ¡Uy, me vuelvo luego! En donde hablan de la relación entre uno y otro como que, a ver, casi que se hacen cargo de la infidelidad. Mira, me paro porque si no, no veo ni haciendo trampa hasta ahí. Pero bueno, siempre al lado tuyo, no soporto más en serio lo que dije en Instagram, es posta, no estamos más juntos vos y yo. Ah, esto, esto es lo que usó Nico como para decir, pero si vos me habías dicho que no estábamos más juntos. No es que yo te fui infiel. Cuando estuve con la otra, era porque vos me dijiste que no estábamos más juntos. Claro, hacía 25 minutos que me habías dicho que ya no estábamos más. Y en realidad, claro, ella le había dicho, bueno, mañana hablamos cuando nos veamos en Uruguay. Porque todo esto pasó en Uruguay, en la pileta del hotel, donde fueron varios gran hermanos y uno había ido como novio de uno y después estaba en el hotel con otro. Y esto sí fue más jodido. Esto me gusta a mí, a ver, ¿qué onda? Acá, claro. Esto es pirata. Lo que descubrieron los seguidores de Nico es que ella se chateaba con Mauro, ahí vemos la foto de Mauro, y le elogiaba el cuerpo y le decía, qué bueno que estás. Y ella, Mauro, también le contestaba como, bueno, borremos esto porque se van a enterar, pero como que pasó algo más. ¿Qué saca de foto de eso? ¿Eso y el aumento del boleto integrado? Sí, sí. Bueno, en algún momento le decía, no me alcanza para el boleto, si aumenta no te voy a poder ir a ver. Pero bueno, la cuestión es que felice los cuatro, digo yo, porque al final estuvieron todos con todos y esto es como un gran reality. Ahí estamos, muy bien. Chicos, ¿para qué vas a estudiar Ingeniería? ¿Para qué vas a estudiar Inteligencia Artificial? Si podés ser Nico, Flor, Micho, Tito, Negro, Gordo. ¡Auro o Lucía! ¡Epa! ¿Para qué vas a estudiar? Ahora Gachi Pachi. Gachi Pachi. ¿De dónde sale esa cosa Gachi Pachi? De la Tana Ferro. Y la Tana Ferro es... La película de Suar.